Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vacilón Y cuando estaba encendido el muchacho apareció Y cuando estaba encendido el muchacho apareció Eran las fichas del baile y no vean la que formó Eran las fichas del baile y no vean la que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron Todos en la discoteca este baile se aprendieron A enseñarnos un pasito que es el baile de renoj A enseñarnos un pasito que es el baile de renoj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las 3, las 9, las 6, las 12 las tres las nueve las seis las dos si quieres probar el baile del reloj ahorita te lo enseño ven y gozalo si tú quieres probar el baile del reloj ahora te lo enseño ven y gozalo La tres, la nueve, las seis, la dos Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las nueve, las nueve, las nueve Me invitaron a una fiesta y no veo la que se armó Me invitaron a una fiesta y no veo la que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vaciló Aquello estaba repleto de gente pa'l vaciló Y cuando estaba encendido, el muchacho me pareció Fuertes los aplausos para el municipio de la Fase